Yeah, este es el CD de los maniáticos, tu sabes, The Mixtape, ya estamos sonando en la piratería, pa' que tu lo sepas, The Mixtape, Los Maniáticos, The Mixtape, Bobo. Oye, 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 mami, DJ, hey, hey, baby, hey, y DJ can, 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 chula. Mami, muro a mi. Mami. Llévatelo. Va, 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 esta noche mi gal, fue duro mami, lo va a perdiar. Va, 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 esta noche mi gal, fue duro mami, lo va a perdiar. Lo va a perdiar, lo va a perdiar. Lo va a perdiar, lo va a perdiar, lo va a perdiar. Mami, da, y la dico contento, 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 contento. Mami, da, y la dico,� ull pas perdio, ancha cibulas perdio, ancha cibulas perdio, volvo volverte a trip키ar. Mami, da, y la dico un pas perdio, ancha cibulas perdio, volverte a trip키ar. Todos los latinos con la mano levantando, somos mexicanos y andamos controlando Todos los latinos con la mano levantando Todos los latinos con la mano levantando Dame de tu cuerpo que en la disco hay perreo, ya tu sabes lo que quiero, vacina Dame de tu cuerpo que en la disco hay bailoteo, ya tu sabes lo que quiero, baby Me da la bebida, le gusta la movida, pero muy desesperada para romper la bocina Dj canchola, me enciende la consola, Dj game la controla, pero armando la bola Ahí, pero moviéndote sola, ahí, me enciende la consola mamita Ahí, pero moviéndote sola mamita, ahí, 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 ahí Un poquito más, échate para acá, un poquito más Vamos a vacilar, un poquito más, échate para acá, un poquito más Vamos a vacilar, guay, 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 esta noche me da Seguro, mami, lo vamos a pelear Guay, 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 esta noche me da Seguro, mami, lo vamos a pelear Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear Baby, baby Hey, chan chula Dame un bebé porque me adicto al peleo Ya que sabes lo que quiero vacilar Los maniáticos del mixtape